La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En este último año hemos presentado varios miembros de la familia Nissan, nuevos miembros. En menos de un año hemos presentado el Nissan Leaf, el único vehículo 100% eléctrico del mercado líder de ventas en España y en el mundo entero. 100% eléctrico y 100% ecológico. Menos de un año. Hace tan solo cuatro meses el nuevo Nissan Micra, vehículo histórico de la marca con más de 20 años de antigüedad. Lo hemos renovado por completo tanto en el interior y en el exterior. Hace menos de cuatro meses que lo hemos presentado en sociedad. El nuevo Nissan Note lo hemos presentado hace menos de un mes. Revoluciona el segmento y incorpora un vehículo que incorpora tecnologías que hasta ahora solo las incorporaban los vehículos premium. Lo mete en un vehículo en un segmento de masa y en una marca como Nissan. Incorpora nuevas tecnologías como la protección inteligente. Hasta ahora no vistas. En un mes de vida nada más estamos sorprendidos del éxito que está teniendo el vehículo. Y por último el que presentamos hoy. El nuevo Nissan Qashqai. Hace siete años en Nissan rompimos moldes. Hicimos historia creando un nuevo segmento. El crossover. El todoterreno de ciudad. No había ningún modelo similar en el mercado. La apuesta era muy fuerte. Hoy siete años después hemos podido comprobar que hemos ganado la apuesta. Líder absoluto en el segmento. En el top 5 de modelos vendidos en España. Más de 150.000 clientes en España. Más de 150.000 clientes en España contentos, sumamente contentos con este vehículo. Y hoy presentamos la nueva edición. Hoy es un día muy feliz en esta casa. Muy feliz. Y lo es principalmente por tres razones. La primera. Porque las ventas de automóviles están creciendo en este país. La segunda. Porque hoy podemos confirmar que tenemos los mejores precios de la historia y del mercado en esta casa. Que auguran que el futuro en el corto plazo va a ser muy bueno. Y la tercera. Porque hoy presentamos el mejor modelo de la historia de Nissan. Repito. Primera. Porque las ventas están creciendo. Segundo. Porque los precios son los mejores de toda nuestra historia. Y tercero. Porque presentamos el mejor vehículo que Nissan ha tenido. La primera razón. Ventas. Esto es un hecho. Llevamos tres meses de crecimiento en ventas en España y en Jaén. En noviembre, a día de ayer, las ventas en Jaén crecen un 15%. Y en el acumulado del año crecen un 8%. Durante los seis últimos años no hemos podido dar estas noticias. Esto es un motivo de alegría. Los programas PIBE y PIMA están siendo un éxito. Y animo a todo el mundo a aprovecharse de ellos. A nivel europeo y nacional, las noticias macroeconómicas que están llegando son muy positivas. Y a nivel local, las expectativas de cosecha son muy, muy, muy buenas. Todo esto nos lleva a pensar que si las ventas han crecido en los tres últimos meses, en los próximos meses van a seguir creciendo. Día muy feliz para nosotros. En cuanto a la segunda razón, hoy podemos confirmar que tenemos los mejores precios de la historia y del mercado. Hoy os puedo decir que el actual Nissan Qashqai, el que es sustituido por el que vamos a ver ahora, se puede comprar desde 15.950 euros y con descuentos superiores a 6.000 euros. El que esté pensando en una oportunidad, la oportunidad es del Nissan Qashqai actual. Oportunidad de precio y relación calidad-precio. Las unidades son muy limitadas porque están al final de la vida. Son muy limitadas. Se están yendo muy rápido. Aquel que quiera una oportunidad de precio y calidad-precio, el Nissan actual, el Qashqai actual, es la oportunidad. Ese es el segundo motivo por el que es un día muy feliz para nosotros. La tercera y última razón es por lo que estamos hoy aquí, la presentación del nuevo modelo. El nuevo Nissan Qashqai. Es un vehículo totalmente renovado, elegante, compacto, deportivo y tecnológicamente muy avanzado. Tan solo cinco pequeñas reseñas antes de proceder a ver el vehículo, que es lo importante. Cinco pequeñas reseñas. Una, cambia el exterior por completo. Luces de LED, llantas de hasta 19 pulgadas, marcos cromados, líneas muy marcadas que esbeltecen el vehículo, realzan su figura. Un frontal muy agresivo. El vehículo es más largo, más ancho y más bajo. Mejora sustancialmente la habitabilidad en cuanto al exterior. En cuanto al interior, cambia radicalmente. Más grande, más espacioso y de mayor y mejor accesibilidad. Mucha más calidad en los acabados. Más tecnología de confort. Pantallas más grandes, más cómodas y con mayor calidad. Tercero, incorpora nueva tecnología. Hasta ahora solo las marcan premium e incorporaban la tecnología que vamos a ver en este vehículo. Ellos solo incluían la innovación en los modelos. Hoy lo hace Nissan. ¿Qué tenemos? Nissan Connect, que es una pantalla de siete pulgadas de altísima resolución, con tecnología Google Send to Car, con navegación 3D y con un altísimo, alto nivel de conectividad con el móvil. Tiene el escudo de protección inteligente, que alerta del cambio de carril involuntario. Asistente de luz en carretera. Pone las largas o las cortas según necesidad. Identifican señales de tráfico. Sistema anticolisión que llega a frenar el vehículo por ti. Control de ángulo muerto. Detector de fatiga. Detector de movimiento alrededor del vehículo en los momentos de aparcamiento. Mejora el rendimiento. Y esto es de lo que estamos especialmente orgullosos. Los motores están totalmente optimizados. Salimos con tres modelos al mercado. Un 1.200 gasolina de 115 caballos. Un 1.500 diésel de 110 caballos. Un 1.600 diésel de 130 caballos de última generación. Baja el consumo a 3,8 litros a los 100 kilómetros. Brutal. El consumo es mínimo. Las emisiones de CO2 se rebajan tanto que el vehículo, el nuevo que es que hay, el que más emite, emite tan solo 129 gramos de CO2. Esto significa que el impuesto que paga es muchísimo menor de los vehículos similares que hay en el mercado. Tan solo el que más, un 4,75, y lo normal es un 0% de impuesto de matriculación. Y por último, y no menos importante, el tema del precio. El vehículo sale de un precio desde 19.950 euros. Sin comentarios. Significa simplemente que se está poniendo toda la carne en el asador. Queremos que el coche se venda. Por todo esto, volvemos a hacer historia y es uno de los días más felices que tenemos en esta casa. Gracias. 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 Gracias.